Se amplía el proceso de pago adelantado y también de los programas de apoyos a personas discapacitadas y adultos mayores, así como pensionados y jubilados, dijo Carlos Carrillo, director de Agua Potable. Así es, para ustedes desde el conocimiento, iniciamos el primero de noviembre con el pago de estímulos a pensionados, a pensionados, a INSEN, a las personas con capacidades diferentes y tuvimos un acercamiento de 2.500 personas, usuarios, en esa condición que aprovecharon ese 30% de subsidio. Y el primero de diciembre iniciamos con el pago por adelantado. Los que paguen 10 meses se les subsanan 2. Estamos hablando de 12 meses, solo pagan 10. Terminamos con la primera etapa en ese sentido, el día 31 de diciembre y continuamos con una segunda etapa del 1 de enero al 15 de enero, en donde se les bonificaría un mes si pagaran su pago por adelantado de año. ¿Qué requisitos se necesitan para esto? Credencial de lector, su comprobante de pensionado, que ganen menos de 10.000 pesos y personas con capacidad también su credencial de INAPAN. Pues básicamente esos tres documentos. Para el pago adelantado solamente es presentarse, ¿no? Así es, presentarse para que le hagan su presupuesto, le bonifiquen el mes y automáticamente pasa a caja y queda finiquitado ese tema. Algo muy importante que hay de apuntar, ingeniero, es que las tarifas son diferentes por la sectorización, ¿no? Sí, lógicamente hay tarifas domésticas, bajas, intermedias y hay también tarifas comerciales, pequeño comercio y empresarial. Entonces, lógico que una persona de las colonias de la zona norte, pues son acreedores a que les consideremos y que la tarifa sea distinta a la de zona centro o a la de colonias en donde sí tienen el suministro la mayor parte de los días de la semana. O sea, depende de la condición y las circunstancias más o menos el ajuste de la tarifa. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.